Yo decreté algún día que mucha gente buscara mi nombre en las redes porque los idols, déjenme decirles, que son súper buscados y hay un listado de todos los idols que buscan como que por año. Hoy es. Ok, o sea, de los más buscados. Hoy es. Acá, de qué, en Google. Los más buscados o los más populares, ¿no? Oigan, porque por ejemplo, Jungkook, o sea, no es Google, pero tiene todo lo que yo busco. Como aquel dulce de cacahuata que publicaste, ¿no? Que también. ¿Mazapán? No. ¡Ah! Oigan, y yo les cuento que él es, de hecho, uno de los más buscados y justamente hace poquito tuvo un incidente y ¿qué creen que pasó? ¿Qué? Pues ya no se va a decir chipotle, amigos, ahora se dice chicotle. ¿Chicotle? Porque ya se cuenta que BTS fue a un late night show allá en Estados Unidos de América, en los United, y entonces al salir comieron a Jungkook, le tocó un burrito, pero era de chipotle y él no sabía decir chipotle. Entonces empezó a decir, no, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Chicotle? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y el restaurante le cambió el nombre. Y ahorita, pues, ¿qué creen? O sea, buena estrategia. O sea, ya no se dice chipotle, se dice chicotle. O sea, ya cuando yo quiera ir a eso, lo estábamos diciendo, ay, voy a ir a chicotle. Ok, eso se cambia. Exactamente. Oigan, déjenme decirles que nuestro, bueno, mi vallas, Jimin de BTS es el tercero más buscado. Sabemos su popularidad y ahora con esto de las enfermedades, pues, también se buscó mucho. ¡Ah! Claro, sí, mucho. Para llevarle unas toallitas calientes. Pues, mis vallas se llevan ocho números en el listado de diferencia. ¿Cómo así, oye? El ocho es Jin, de BTS, y el dieciséisavo es Kai. ¡Ah! Kai. Kai, chiquito, ¿eh? Kai no es mi tipo, pero aquí el tipo de Ana es. Es el tipo de Ana. Pero me apoya para la cita doble, ¿no? Yo la apoyo, yo la apoya. La cita doble. Mira, lo que pida y lo que quiera. Pero también lo que me da mucho gusto es que cada vallas de mis grupos favoritos, en esta lista, por ejemplo, Momo de Twice, que es mi vallas. Ah, sí, es cierto. En esta lista de Blanarillo, que es mi vallas, está Lucas de NCT, que, ay, Lucas, para qué es. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, pues, el rey es el rey de rey de mi corazón, que es Taehyun, o sea, de BTS. Es el dos, ¿no? Sí, por lo regular siempre BTS, lo que es Jimin, Taehyun y Jungkook, siempre están en los primeros. Están en los primeros. Ay, pues, los amamos, los amamos demasiado. Oigan, y aparte de hablar de completas las listas, también hay una lista que es de puro chavo, de puro idol, hombre. Ah, me llame. Ajá. Y, pues, bueno, no nada más hay para todos. O sea, más bien, hay para todos. Ah, no nada más hay para todos, hay para todos. Pato. Aquí hay para todos siempre. Hay para todos. Oigan. Sí, qué bonito, qué bonito. Se les hizo agua en la boca, estaba hablando de ahí dos hombres. Sí, nos quedamos. Y, imagínense que se volvió súper viral el trending topic Snowdrop, que fue este programa en el que ya estuvo. Y entonces ahí se volvió muy viral. ¿Lo vieron ustedes ese final? Yo no lo he visto, pero. Yo digo, yo voto que. Está muy... Están rotas. Ay, sí. Quiero que anden. Y yo estamos de acuerdo. Quiero que anden. Oye, pero espérate, ¿puedes? Quiero que no, bien. ¿Se pueden decir spoilers de este final? No, no, no. Es muy nuevo. Bueno, ¿qué tal si alguien no lo ha visto? Sí, qué tal si, exacto. Yo quiero decirlo. Yo quiero saber. Ay, yo quiero decirlo. Me dicen secreto al rato. Sí, en secreto te decimos al rato para no hacer spoilers, pero amamos a Jisoo. Y también es una de las más buscadas en Google todo el tiempo, como las Blackpink. Pero también hay lista de morras, de mujeres. Sí, sí, sí. Claro. Sí, de todo, de hombres y mujeres. Por ejemplo, yo voy a retomar lo que tú dijiste, que es la lista de los queridos hombres del K-pop, mi pero mole. Y bueno, está, bueno, como dije siempre, reinan Taehyun, Jungkook y Jimin de BTS, que es la vocal line de BTS, pero hay unos que les andan a ir robando los lugares y son dos. Sean Woo. Sean Woo de Astro y Baekhyun de Exo. Pues no nos sorprendió bastante. No sé cómo salió su popularidad en Corea, pero no me lo esperaba. Me esperaba otros algo. Sí. Pero bueno, lo bueno es que mi Jimin sigue en número 5, entonces está bien, no baja del top 5. Dicen legal, legal. Legal. Hay meses en estas listas de popularidad, que siempre salió número 1, ya bajó. Oigan, no, eh, por favor, no. Súbrenme porque estuvo enfermito, bajó, pero él se la va a poner. Lo suben, lo suben. Porque ya vino un comeback. Dice, ya me identifiqué. Exacto. Óyeme. Oigan, y una de las más buscadas en el ranking femenino es Chu de Luna. Ah, es el grupo favorito aquí del compañero. Y es que tiene su programa que se llama Chu Can Do It. Ok. Entonces es muy popular en Corea porque aparte es muy carismática y muy linda. Entonces está dentro de esos cinco primeros lugares del ranking. Ay, también la bebecita Ayu. Ay, Ayu. Ay, claro. Que también. Siempre reilando Ayu. También está siempre ahí entre los primeros cinco lugares. Es muy, muy, muy querida. La Taylor Swift coreana. La Taylor Swift coreana, exacto. La amamos. A pesar de que también luego recibe mucho hate, porque como es muy bonita y tiene mucho talento y les gustan muchos idols, como que le tienen, dicen, no, porque a ella le gustan todos los idols. Y Ayu, llévan, dale. A ustedes les gustan mucho. Son las Ayudeme. Ayu, llevan años en esta lista de popularidad, pero las que veo que también andan ahí, y quitando puestos, es de AESPA. Ayu. Winter está ahí. Winter anda con Tokio. Winter anda con todo, oiga. Winter anda con Tokio, eh. Para hacer un grupo debut, bueno, que no tiene mucho que decir, tiene un año. Ajá. A ver qué tal al final de este año. Pero yo creo que es por lo mismo, ¿no? Porque son como relativamente, pues, nuevas. Nuevas, exacto. Pero ellas andan con Tokio y nosotros también estamos con Tokio, ¿no?